De nuevo el vicepresidente Juan Marín arremete contra el gobierno central y en este caso ataca a Alberto Garzón por decir las verdades del barquero. Que el sector turístico tiene una enorme tasa de precariedad laboral, una enorme estacionalidad frente a las que hay que luchar y que tenemos que diversificar nuestra economía para no quedar relegados como quiere la Unión Europea a depender tanto del sector turístico. Esto es un clamor en Andalucía. Negar esto es hacer terraplanismo económico. ¿Por qué el gobierno andaluz lo hace? Porque necesita confrontar para tapar su inoperancia. El señor Juan Marín no tiene un plan de choque real para el sector turístico. Su único plan es que todo abra cuanto antes como si no hubiese una epidemia. Hay que denunciar esta hipocresía. Este gobierno andaluz ha aprobado hace poco un decretazo que permite la expansión descontrolada de las viviendas turísticas no regladas en detrimento de las pequeñas y las medianas empresas del sector. Este gobierno andaluz está haciendo en el sector turístico lo mismo que está haciendo en el sector agroalimentario. Ponerse de parte de los grandes tiburones que tienen una mirada muy corta frente a los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas que sí crean empleo y que permiten que haya un desarrollo sostenible y estratégico de los sectores económicos. Por tanto, pedimos al gobierno andaluz y en particular al señor Juan Marín que deje de montar espectáculos, que reconozca la verdad, la diga quien la diga y que deje de abonar la cultura del pelotazo desde sus declaraciones.